José Antonio Bavía, conductor del famoso podcast Leyendas Legendarias, desde hace tiempo ha dejado en claro que es un aliado de la comunidad LGBT, y no solo eso, sino que además no le teme a experimentar con sus looks usando algunas faldas y pintando sus uñas de colores oscuros. Recientemente el Juaren se sorprendió a sus seguidores tras publicar un tuit junto a la bandera del orgullo, y aunque al principio muchos agradecieron el apoyo, fue el mismo quien declaró que es parte de la diversa población. No solo aliado, somos familia, declaró en respuesta a su propia publicación, poniendo además los colores de la bandera bisexual, rosa, borado y azul.